Bueno, hoy vamos a hacer algo distinto. Os voy a enseñar un poquito la oficina virtual de OVACoffice de GDPS Red. Entonces, primero lo buscamos. GDPSred.com Y bueno, ya entramos en GDPSred. Vamos a ver si entramos por aquí bien. Efectivamente. Bueno, nos saldrá primero esta página. Aquí se puede informar uno de cositas. De productos. De productos. Para registrarse. Y la oficina virtual. Bueno, vamos a entrar en él. Damos aquí y entramos como distribuidor. Bueno, pues aquí ahora ya hay que poner el correo electrónico y la contraseña. Bueno. Y ya hay que poner el correo electrónico. Y ya hay que poner el correo electrónico. Bueno. 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 A ver, un problemita. Bueno, pues ya tenemos nuestro correo, nuestra contraseña y damos a entrar. Y ya entramos en la oficina virtual. Bueno, oficina virtual, aquí tenemos los planes, los planes a los que uno se puede inscribir. El plan cobre, el plan de Facebook, publicador de Facebook, el plan bronce, el plan bronce plus y el plan móvil 108. Bueno, yo como veis en mi caso los tengo todos. Y seguimos investigando. Bueno, aquí a la izquierda vamos enredando y vamos viendo cosas. Vamos viendo cosas. Bueno, pues ahora esa es la bienvenida. Ahí siempre te dirá tu nombre de usuario, que está aquí. Aquí está el nombre de usuario. Y bueno, abajo tenemos más información de lo que tiene GDPS Red. Aquí hay, pues, información, notas importantes y temas así. Bueno. Y entonces, pues, es jugar, investigar nada más. Página de promoción. Bueno. Aquí tenemos páginas de promoción, aquí a la izquierda. Entonces, pues bueno, por ejemplo, aquí es donde uno puede publicar su link automáticamente. Promocionar para tener debajo seguidores. Y entonces ya te pone, ya te sale, ya pasamos a esta página, de donde aquí tenemos el link. Bueno, si lo queréis, porque si alguno queréis agregaros a él, pues ahí está. Vale. Y desde este link, pues, pasa directamente, pues, a una... O sea, nos enseña cómo es un poquito el negocio para que la gente, pues, se inscriba en él. Vale. Después tenemos para clientes, habrá clientes que no quieren hacer multinivel y solamente quieren comprar productos. Bueno, pues, aquí lo mismo, tenemos el link para ello. Y bueno, y así sucesivamente, el plan 108, que es bastante bueno. Y ya está. La página, esto es ver cómo te ven la gente dentro de esa página. Y entonces, bueno, la gente, pues, te ve... Habría que entrar aquí y aquí ya ponen los datos. O sea, las personas verían esto al pinchar en tu link. Bueno, seguimos. Luego aquí, pues, tenemos, pues, varios productos. El publicador automático de Facebook. Aquí, pues, ya te pone, por ejemplo, vídeos tutoriales, pues, para saber cómo ponerlo. Entonces, aquí hay una lista, aquí a la izquierda hay una lista. Se da y sale la lista de vídeos, todos los que se quiera ver, se van siguiendo los pasos, uno por uno. Pago y registro, configuración, publicador, videotutorial, y bueno. Seguimos. Estamos en solicitar de Tupac Hosting y Website Pro, Widget Pro. ¿Qué nombrecitos? Bueno, pues, nada. Aquí nos va explicando. Como veis, viene todo muy bien, muy bien explicado. Muy bien explicado. Con el plano B, pues, tendríamos un blog. Pues, aquí pone cómo crearlo. Pincha uno aquí. Y va siguiendo los pasos. Va todo, va todo con... Ah, perdón. Va todo, va todo con... Con vídeos explicativos. Que están aquí. Siempre, siempre pinchamos aquí donde están las rayitas y salen los vídeos. ¿Eh? ¿Ves? Y salen todos los vídeos. Vale. Aquí salen los datos personales. ¿Eh? Datos personales. Pues, nada. Pinchando aquí, pues, saldrían los datos que habría que completar. Los datos de cada persona. ¿Eh? El estado de tu cuenta. ¿Eh? Pues, aquí te pones los planes que realmente se tienen comprados. ¿Eh? En los que se está activo. ¿Eh? ¿Eh? Luego, aquí, mi red de clientes. Bueno, pues, aquí, mi red de clientes, que es el siguiente paso. Estado de tu cuenta. Después, mi red de clientes. Mi red de clientes, pues, tenemos el árbol de afiliado. ¿Eh? Que aquí nos vienen los afiliados. Entonces, claro, se da la crucecita y van saliendo los afiliados que van en cadena uno debajo de otro. ¿Eh? Cada puesto hacia la derecha, pues, es un nivel. Otro nivel, otro nivel, y así van avanzando los niveles. ¿Eh? Bueno, se vuelve a dar aquí y se cierra. Eh, los afiliados directos. Se da aquí y ahí salen los afiliados directos. Eh, las personas que hay en cada nivel. Y los clientes directos. Eh, ahí salen los clientes directos. Borro porque hay ahí. Vamos a ver. Luego, aquí abajo, una vez que está uno registrado, hay que comprar planes de servicio. Bueno, pues, entonces, se da aquí en comprar planes de servicio. Vale, y dentro de comprar planes de servicio hay muchas formas de pago. ¿Eh? Eh, quien ya está, pues, puede pagar con las comisiones. O sea, quien ya tiene comisiones. Eh, se puede recargar la billetera. La billetera, pues, esas son las comisiones. Donde están las comisiones, eh, el dinero que se tiene. Eh, pago directo con tarjeta de débito, crédito, de todos los países. Pago directo con tarjeta y Paypal por Doschecund, todos los países. Pago por Paikómez. Hombre, pues, esto es, pues, para los países sudamericanos, pues, trabaja mucho con Paikómez. Paikómez, pagos por Unión y MoneyGran, Wester, Unión y MoneyGran, pagos por cuenta bancaria. O sea, aquí vendrá el número de cuenta bancaria. Entonces, se hace un ingreso a esa cuenta bancaria. Y una vez hecho, ya después habría que ir aquí abajo, aquí abajo, a comunicarlo, rellenar el formulario y comunicarlo de que se ha hecho el ingreso. Entonces, ahí, pagos para Brasil. La forma más fácil de pago que tengan en Brasil, no lo sé exactamente. Vamos a pinchar a ver. Pues, mira, pues, Pag Brasil. O sea, que como vemos, hay muchas formas de pagos. Y ahí están los planes, se pincha en el plan. Y ya está. Y así, y así sucesivamente, pues, hay para Colombia. Para Ilatan, México. Para Perú, para Ilatan. Para Panamá, para Chile. Y, bueno, y el formulario de pago, pues, en el caso de hacer transferencia bancaria o algún pago que no esté reflejado. Luego, aquí tenemos el banco virtual. El banco virtual, pues, ahí nos da... El banco virtual, pues, se va investigando también poquito a poco. Y entonces, pues, hay un videotutorial cómo cobrar las comisiones, método de cobro de comisiones, comisiones, transacciones, traspasar comisiones. O sea, se puede traspasar comisiones de una cuenta a la otra, o sea, de una persona a otra. Solicitud de pago de comisiones. Información de método de pago por países. Bueno, pues, no sé, qué pinchamos. Solicitud de pago de comisiones. Pues, venga, pues, venimos aquí. Y, si deseas hacer la solicitud de pago de comisiones, contacte con soporte. ¿Qué significa eso? Pues, que habría que venir aquí abajo a soporte, a soporte, y mandar un comunicado. Quiero que me paguen las comisiones por donde sea, por PaiCommerce. Tal cantidad y ya está. Información de método por cada país. Bueno, esto es un poquito informativo, pero esto realmente, pues, solamente es informativo. Luego, GDPS tiene una tarjeta, una Mastercard, que se puede, vale para todo el mundo. Entonces, pues, habría que solicitar la tarjeta. Entonces, aquí viene cómo pedir la tarjeta. Y, con esa tarjeta de crédito, pues, se va a cualquier cajero de Mastercard y ya está. Y se saca. Luego, una vez recibida la tarjeta, pues, hay que activarla. Ya vienen aquí los pasos para activarla. Mandarán un PIN y toda esa historia, lo típico. Bueno, pues, ahí la tarjeta sería así. Y luego, pues, entrar en la tarjeta de uno. La tarjeta, una vez que se ha activado, pues, ya se puede ver la relación. Habría que entrar aquí, abrir cuenta. Y ya se vería la relación de cobros y pagos y esas cosas. Hemos pasado a Banco Virtual. Cuenta PaiCommerce. Esto no sé lo que es porque, vamos, yo estoy en España y a España nuestra no le afecta. Pero, bueno, ahí tenemos toda la información. Ahí tenemos toda la información. De la cuenta PaiCommerce. En el país, pues, que se use eso. Luego, aquí tenemos una serie de vídeos. Pues, vídeos de servicios, de pack de servicios, vídeos informativos de servicios, tutoriales, conferencias, formación. Esto es muy importante verlos todos. O, por lo menos, buscar lo que se necesite. Como siempre, todos los vídeos tienen aquí, o sea, con pinchar no vale. Habría que ver aquí la lista de vídeos. Aquí salían ya todos, saldrían ya todos. Y habría que mirar, pues, el que se desea. Presentaciones, conferencias, trabajo, tal. O sea, lo que se quiera ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguir. Vídeos descriptivos de los packs, los packs de GDPS. Pues, igual, el plan cobre, van uno por uno, lo van explicando. Vale. Entonces, pues, es pinchar en el vídeo y ya está. Y verlo. Información, tendencias del mercado. Esto nunca lo he mirado y no sé por qué. Que ahora lo voy a mirar. Información, inicio. Bueno, pues, por lo que veo es... Es como está el mercado, un blog. Y me va explicando los pasos. Luego aquí tenemos herramientas. Pues, para... Textos para poner en los anuncios, cuando se está publicando. Calculadora de posibles ganancias. Aquí sale un plan de ganancias. Pues, por ejemplo, si nos vamos a ir con el plan 54. Se lo pone aquí. Vale. Lo suyo, se puede empezar con el plan 9. Se pueden tener dos planes combinados. Plan 9 y el 14, por ejemplo. O el plan 14,90 y algo. O se pueden tener todos los planes, que serían 68 dólares. Y el plan 108, que es ese anual. Esa es una vez al año y ya está. Ya se olvida uno hasta el año siguiente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir en el nivel 6, con el plan 59. Si todo el mundo está en el plan 59, las ganancias serían 400... Vamos a ver dónde estoy enfocando, Aníbalas. Aquí a la derecha. Aquí, donde tengo el ratón. En el nivel 6. En el nivel 7 ya pasaríamos a 1063. Bueno, es un nivel más. Todo consiste en 15 niveles. En el nivel 15, pues se llegaría a cobrar con dos directos nada más. Pues ahí lo tenemos. 22.332 dólares mensuales. Bueno. Pues seguimos. Seguimos. Tabla de Precios y Comisiones. Esta, pues es para estudiarla. Cada producto tiene un precio y deja una comisión. Entonces, pues ahí la tenemos. Una comisión directa. Cómo se puede vender el producto sin hacer afiliados. Dentro del binario. Y luego tenemos, pues ya aquí tenemos más datos. Documentación de GDPS legal. Aquí, pues nada, hay una documentación que ya ganando X dinero, pues es conveniente mandar la GDPS firmada. Y ya está. De donde dice, pues que es una empresa legal y tiene todo en regla. Y luego aquí soporte para problemas, preguntas. Y ya está. Y ya con esto, pues salimos del vídeo. Venga, muchas gracias. Espero aclararos algo.